Es noche de muertos, salimos pa' la calle Entre cruces y cuernos, mamita no me falle Esa loca Trini, monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Seguimos montados en los potros, los malos somos nosotros Esa loca Trini, monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Seguimos montados en los potros, los malos somos nosotros Habléle a Gustandín que se me metió el diablo Hablando en latín, perreando en otro vocablo Inomero y Pateri saben de lo que hablo Voy a ser leyenda, como dijo Pablo Ando entre zombies, judas y chamucos Me monto en la 07 y solito ya me luzco Me quieren las rucas, me cuidan los rucos Como dice Marc Antoni, dale a Takakuco Atrévete, tete, salte del closet Estápate, muéstrame el escote Como en GTA, la poli nos quiere el buster Dale mami, consteo y esa es lo que tope Esa loca Trini, monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Seguimos montados en los potros, los malos somos nosotros Esa loca Trini, monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Seguimos montados en los potros, los malos somos nosotros Demonios y demonios contra el piso Nosotros no decimos rey Que me prendan veladoras Que hoy sabré todo Pandora Entre demonios y maloras Papi toditos de atora Los carros y Leonora Adelante las motoras Que pueden contra mí Póngale fechiora Siempre las mejores gatas Papi ya no somos ratas Ando entre calacas Y un puto floco mata El chamaco lleva poco Ya les dio bastante lata Que se escuchan motores Esa loca Trini Monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Somos montados en los potros Los malos somos nosotros Esa loca Trini, monstruo, monstruo Con la máscara en el rostro, rostro Somos montados en los potros Los malos somos nosotros Demonios y demonios Contra el piso, contra el piso Ponios y demonios Pa' darle contra el piso Demonios y demonios Contra el piso, contra el piso Ponios y demonios Pa' darle, darle, darle Demonios y demonios Contra el piso, contra el piso Demonias y demonias, pa' darle contra el que se, demonias y demonias, contra el que se, contra el que se, monias y demonias, pa' darle contra el que se, Gritando como Llorona